hola buenas vamos a hacer otro otro pequeño vídeo ahora vamos a coger y vamos a soltar al balear vamos a soltarlo hoy porque el otro día lo solté con los otros chiquillos otros claro los otros tres machos con esos vuelos aquí al tricote con uno y con otro y no veas y es que cogían y se metían vamos y los tenían medio demorizados este hay que buscarle otros más compatibles lo que sea porque si no vamos el otro borradillo con los borradillos va bien mira los borradillos va bien pero con los demás no va muy bien entonces pues mira está el animalillo estaba bien cerrado en el cajón y ahora voy a soltar voy a soltar al veleño vamos a ver hoy como como huele el veleño vamos este lleva también varios días en el cajoncillo para el animal desesperado por salir ahí va ahí va vamos a ver si ahora llega ahora cuando llegue que nos veremos otra vez seguimos porque si no ya digo el móvil a regularete y desde fuera por ello pasa ahora mismo por ello en pasado el veleño tiene un volar feo es que los veleño digo el veleño perdón el veleño no el otro va y viene el balear este he visto otro balear y vuelan más bonito que este bastante o sea que este tiene un volar regular nada más pero bueno ya está es lo que tengo ya está no tengo otra cosa el hijo ya los cruzados vuelan más bonito pero ya tiene un voladillo feo pero bueno el veleño y el huerto lleva varios días unos pocos días ahí va y el negro está aquí y separado aquí es lo mío se ha tirado también con esto de tener que cambiar de cajón cuando suelto la hembra y todo por ejemplo el negro este tengo que quitarlo si no lo dejo ahí ya está la hembra todo el día y venga el cajón pues así no va tampoco mueve la cosa pero bueno vamos a ver si viene el otro y lo vemos otro poquillo ha llegado acaba de llegar a lo alto ahí está este también y ahí va otra vez el veleño es un campeón la bola es un campeón bueno ya está vamos a dejarlo así echaremos hoy el día esto lo vamos a dejar que vuelen ahora toda la tarde y ya está y mañana por la mañana pues suelto la hembra esa otra vez y ya está suelto que esté sola toda la mañana entera y que vaya también ejercitando el animal la ala y y ya está que lleva mucho tiempo encerrar y vamos a ver tendrá que tomar también el animal toma fuerza y nos lo he hecho para otra vez voy a echar para otra vez el palomo va a volar desde luego es un campeón y era bueno para todos vamos a ver que ahora cuando el otro día se tiró la charranahí ya de lo saque y lo saque pero bueno hay que mirar por ahí vamos a ver si se enmiende si no pues ya veremos a ver qué pasa mira lo bonito está pendiente ahí va otra vez bueno pues ya está vamos a dejarlo venga que esto va a ser soy ya demasiado cansado con los vídeos bueno venga muchas gracias hasta luego